Hollywood siempre ha sido un centro de glamour y brillo, pero en los últimos años, los escándalos detrás de cámaras han revelado un lado oscuro que pocos imaginaban. Hoy vamos a hablar del caso de Diddy, una de las figuras más icónicas de la industria, y cómo su reciente escándalo está sacudiendo los cimientos del entretenimiento tal y como lo conocemos. Muchos están comparando esta situación con el infame caso de Epstein, lo que nos hace preguntarnos, ¿estamos viendo el principio del fin de Hollywood? Quédate con nosotros mientras exploramos a fondo lo que está ocurriendo, las posibles implicaciones y lo que el futuro podría deparar para una de las industrias más poderosas del mundo. Descúbrelo todo en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. El reciente escándalo en torno a Diddy, uno de los nombres más importantes del entretenimiento, ha generado una ola de especulaciones y teorías sobre el futuro de Hollywood. La pregunta en el aire es si este podría ser el principio del fin para una industria que, durante décadas, ha dominado no solo la cultura del entretenimiento, sino también la percepción pública de éxito y poder. Para entender el impacto y el alcance de lo que está ocurriendo, es crucial examinar tanto el caso en sí como el contexto más amplio, incluyendo comparaciones inevitables con el caso de Epstein. Diddy, también conocido como Shane Combs, es una figura que ha definido una era de la música, el entretenimiento y los negocios. Su influencia va más allá de la música, aparcando moda, bebidas y una reputación como uno de los empresarios más exitosos del mundo del entretenimiento. Sin embargo, recientemente, se han hecho públicas acusaciones que apuntan a un comportamiento perturbador, lo que ha causado una sacudida significativa en Hollywood y más allá. El impacto de estas acusaciones no se limita solo a Diddy. De hecho, ha abierto una puerta para que muchos se pregunten si estos incidentes son aislados o si forman parte de un patrón mucho más amplio dentro de la industria del entretenimiento. Algunos expertos y críticos de la industria han señalado que los escándalos recientes reflejan un declive en la reputación y los estándares éticos de las figuras públicas, lo que podría llevar a consecuencias más profundas para la industria en su conjunto. Es imposible hablar de este tipo de escándalos sin hacer una referencia al infame caso de Jeffrey Epstein. Epstein fue una figura poderosa con conexiones en las esferas más altas del poder y la riqueza, y su escándalo sacudió no solo a Hollywood, sino también a la política y las finanzas globales. Al igual que Epstein, Diddy se ha movido en círculos influyentes, rodeado de las figuras más poderosas del entretenimiento y los negocios. Esta conexión con las élites y la magnitud del escándalo ha llevado a muchos a preguntarse si estamos ante una situación similar. En el caso de Epstein, las repercusiones fueron masivas. No solo se revelaron detalles de un mundo oculto de conexiones entre personas influyentes, sino que también se puso en duda la integridad de las instituciones que lo rodeaban. De manera similar, el caso de Diddy está llevando una reevaluación de cómo la industria del entretenimiento maneja este tipo de situaciones y si realmente existe un mecanismo efectivo para responsabilizar a las figuras más poderosas. A lo largo de los años, Hollywood ha sido objeto de críticas por encubrir comportamientos inapropiados de algunas de sus estrellas más grandes. Sin embargo, con la llegada de movimientos como el Me Too, ha habido un cambio significativo en cómo se tratan estas denuncias. Aún así, el caso de Diddy plantea la pregunta de si este cambio es suficiente o si la industria todavía está tratando de proteger a sus figuras más influyentes. Un punto importante a considerar es el impacto que este tipo de escándalos tiene en la confianza del público. Cada vez que surge una nueva controversia, el público pierde un poco más de fe en las estrellas y en las instituciones que las rodean. Esta pérdida de confianza podría, eventualmente, llevar un cambio fundamental en la forma en que Hollywood opera, o incluso, en cómo los consumidores eligen interactuar con los productos y contenidos que la industria produce. En el caso de Epstein, la magnitud del escándalo provocó no solo una reevaluación de la figura de Epstein en sí, sino también de las personas y organizaciones que lo rodeaban. De manera similar, el caso de Diddy podría tener consecuencias para muchas personas más allá de él mismo, ya que los medios de comunicación y el público examinan de cerca a aquellos que lo han apoyado y que han estado involucrados con él a lo largo de los años. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. A lo largo de los años, hemos visto a muchas figuras caer en desgracia tras la revelación de sus comportamientos controvertidos. Sin embargo, lo que distingue el caso de Diddy es la magnitud de su influencia en múltiples sectores de la industria del entretenimiento. A diferencia de otras figuras que pueden haber sido relegadas a un nicho específico, Diddy es una personalidad que ha tenido un impacto en la música, la moda, los medios de comunicación y más. Si bien es demasiado pronto para predecir las consecuencias exactas del escándalo, es posible que estemos viendo al comienzo de una nueva era en Hollywood. Una era en la que las estrellas y los ejecutivos ya no puedan operar con la misma impunidad que antes. A medida que surgen más detalles sobre el caso de Diddy, será interesante ver cómo responde la industria y si realmente se produce un cambio significativo en la forma en que maneja estas situaciones. Uno de los factores que más ha acelerado el impacto de los escándalos en Hollywood es el auge de las redes sociales. En el pasado, la información se filtraba lentamente, pero hoy en día las noticias y las opiniones pueden circular en cuestión de minutos. Esto ha significado que las figuras públicas se enfrenten a un escrutinio sin precedentes y que los escándalos, como el de Diddy, tengan consecuencias inmediatas en su reputación. En comparación con el caso de Epstein, que fue ampliamente cubierto por los medios, el caso de Diddy está siendo discutido intensamente en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. La velocidad y el alcance de estas discusiones han contribuido a la sensación de que Hollywood podría estar en una situación delicada, con figuras como Diddy enfrentándose a consecuencias más rápidas y más severas de lo que se habría esperado en el pasado. El escándalo de Diddy es un recordatorio de que Hollywood, una vez intocable, ya no está blindado frente al escrutinio público. La comparación con el caso de Epstein resalta cómo las figuras más poderosas de la industria pueden caer cuando sus comportamientos son expuestos. A medida que seguimos viendo el desarrollo de estos acontecimientos, es crucial recordar que lo que está en juego no es solo la reputación de Diddy, sino el futuro de una industria que ha dominado el entretenimiento global durante décadas. Si te interesa este tipo de análisis y quieres estar al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento, asegúrate de seguirnos y ser parte de nuestra comunidad. Queremos crecer juntos y compartir más contenido que te mantendré informado sobre los temas más importantes del momento. Uno de los aspectos más fascinantes de estos casos es cómo afectan a la cultura popular. Figuras como Diddy no son solo músicos o empresarios, son símbolos de éxito y aspiraciones para millones de personas en todo el mundo. La caída de una figura de tal magnitud genera olas de todos los niveles de la cultura popular, desde la música hasta el cine e incluso en las redes sociales, donde las opiniones se forman rápidamente y se difunden a gran escala. En el caso de Epstein, su influencia alcanzaba incluso los círculos más altos del poder, y aunque Diddy no tiene ese mismo nivel de conexiones políticas, su influencia en la música y en la cultura del entretenimiento es igual de significativa. El hecho de que alguien tan influyente esté siendo investigado por su comportamiento ha provocado una reevaluación por parte del público de lo que se espera de las figuras públicas y de cómo debemos tratar a las estrellas que cometen errores. El escándalo no solo pone en peligro la carrera de Diddy, sino que también plantea preguntas sobre cómo la industria del entretenimiento manejará estas controversias en el futuro y qué tipo de consecuencias habrá para aquellos que se ven envueltos en situaciones similares. Lo que está ocurriendo con Diddy es solo el último de una serie de escándalos que parecen estar sacudiendo los cimientos de Hollywood. Pero este podría ser el principio de algo mucho más grande, el final de una era. Si te interesa seguir explorando este tipo de historias y descubrir cómo estos casos están cambiando el mundo del entretenimiento, no dudes en seguirnos. Juntos podemos formar una comunidad informada y crecer mientras analizamos los temas que realmente importan. Únete hoy y sé parte de esta conversación. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.